¡Hola chicos y chicos de YouTube! Hoy vamos a preparar un pollo frito. Es mejor cocinarlo ustedes en casa, con higiene, a que lo compremos en la calle. Entonces, la verdad, a mí no me gusta comprar mucho pollo frito. Mis hijas les encanta que les cocine el pollo frito porque les gusta mucho el pollo rostizado. Entonces, pues uno lo prepara y queda muy muy rico. Bueno, les voy a dar los ingredientes. Vamos a utilizar dos cubos de caldo de pollo, vamos a utilizar de 5 a 4 ajos, vamos a utilizar una cebolla mediana, ya la partí yo aquí en cuatro partes, vamos a utilizar sal, aceite de la marca que ustedes gusten y vamos a utilizar pollo. Yo el mío ya aquí ya lo lavé, lo lavé perfectamente. Entonces, son muy poquitos ingredientes como pueden ver, un poco de agua que vamos a utilizar para moler esto. También le voy a agregar unas patitas de pollo, no es necesariamente que las pelen, así se ponen y quedan perfectamente bien, nada más las lavan bien, bien. Bueno, vamos a moler ahora así. Vamos a moler nuestros ajos con nuestra cebolla y le vamos a poner un poquito de agua para molerlo. Vamos a molerlo. En una cacerola vamos a poner nuestro pollo, todas las piezas de pollo, nuestras patitas. Vamos a agregar lo que molimos. Le ponemos otro poquito de agua para enjuagar nuestra licuadora. Lo vamos a mover. Y le vamos a agregar lo que es la sal. Y le vamos a agregar. Y le vamos a poner también los cubos de caldo de pollo, los dos. Y lo vamos a volver a mover un poco para que se incorpore perfectamente lo que es la sal. Nuestro cubo de caldo de pollo. Vamos a taparlo y vamos aquí a estarlo cuidando cuando empiece a hervir y para estarlo moviendo constantemente. Como pueden ver, ya empezó a hervir. Lo vamos a mover. Ya pasaron 12 minutos desde que empezó a hervir. Lo vamos a volver a voltear para que se cocine perfectamente y lo vamos a volver a tapar. Ya pasaron otros 10 minutos y los vamos a seguir moviendo. Vean, ya tiene un poco menos de agua. Ya pasaron 27 minutos, más o menos. Lo pueden dejar de 27 a media hora a una equivalencia. Y ya es el momento de dejarlo destapado para que se consuma lo que es este líquido. Para posteriormente agregarle aceite para que se sofría. Como pueden ver, ya casi no tiene agua. Entonces le vamos a agregar un poquito de aceite para que se fría bien. Lo mueven perfectamente para que el aceite llegue a todas partes y se fría bien toda la carne. Vean que ya no hay nada de agua, ya se está sufriendo. Está quedando las piezas de pollo. Tampoco van a ser fritas, fritas, pero mira, vean cómo se está... El mío desde que empezó a hervir duró 52 minutos, pero siempre les he dicho que dependiendo el tiempo de cocción es dependiendo la estufa de cada quien. No todos tenemos la misma estufa, la misma flama, entonces mi pollo ya está y es hora de quitarlo y pues deleitarse con él. Vamos a poner unas calabacitas que hace. Y ahora sí vamos a poner el pollo. Hice una salsa de molcajete. Le vamos a agregar aquí su salsa. No, va a quedar esto. Ya hasta se me hizo agua en la boca. Vamos a poner un pepino también. Y ahora sí vamos a comer. Voy a preparar aquí mi taco. A mí me encanta hacerme mi taco así. Le voy a agregar lo que es un poquito de salsa. Y ahora sí. Si ustedes supieran qué sabroso está mi pollo. Cuando ustedes hagan su pollo así como lo acabamos de hacer, no van a volver a comprar pollo rostizado, se los aseguro. Bueno, y si te gustó el video, dale like o suscríbete a mi canal. Y no se te olvide activar la campanita para que te llegue la notificación de mi próximo video. Y gracias y seguiremos comiendo este pollo que está riquísimo con la salsa de molcajete.